Calistenia, ¿qué es eso? Te preguntas, ¿qué son ejercicios de calistenia? Pues aquí estoy para ayudarte. Hola, soy Bel Badel y te tengo la respuesta a la pregunta, ¿qué son ejercicios de calistenia? Calistenia son ejercicios de movimiento rítmico. En la antigua Grecia lo utilizaban como una manera de adquirir gracia y belleza en las olimpiadas, cuando se movían al ritmo, ritmo de los ejercicios para adquirir esa belleza y esa gracia. Hoy en día los ejercicios calisténicos básicamente se utilizan o como aeróbicos o como de calentamiento. Son ejercicios rítmicos donde, por ejemplo, cuando tú vas a empezar una clase de baile o de aeróbico, comienzas con ejercicios rítmicos para calentar los músculos, para preparar el cuerpo para la actividad que comienza, para lograr que la sangre empiece a circular de manera más rápida, los músculos estén calientitos, llenos de sangre y listos para funcionar de la manera que tú deseas sin el peligro de lastimarte. Entonces, por ejemplo, una clase de aeróbico, tú a veces ves que el calentamiento viene de una manera así para calentar las piernas, los brazos, para lograr el sistema sanguíneo que empiece a funcionar de manera más eficiente, hacia arriba, hacia abajo, tocar el piso, etc. Esos son movimientos para ayudar a calentar y a preparar tu cuerpo para el ejercicio aeróbico. Ahora sí, ya sabes que es un ejercicio de calistenia. Me encanta haberte ayudado. Soy Belva Bel y regresa pronto. Chao.